Esta estación de gasolina, apartamentos dentro de este condominio, fraccionamientos con decenas de casas de alto nivel económico y hasta un elegante edificio de dos torres con un puente en la parte más alta que los intercomunica entre sí. Son de acuerdo con autoridades norteamericanas una pequeña parte del gran patrimonio que el narcotraficante Rafael Caro Quintero posee en Jalisco, todo según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a nombre de testaferros sobre una fortuna que ronda casi los 500 millones de dólares. Se hablaba también de cerca de 20 ranchos en todo lo largo y ancho de Jalisco, de la misma manera la compra de restaurantes, la compra de pequeñas empresas. Según un periódico mexicano, Quintero, capturado en Costa Rica en 1985 y liberado en Guadalajara en 2013, en sus 28 años preso floreció su enorme riqueza producto de lavado de dinero. A través de al menos 25 personas de confianza entre empresarios y familiares recibe ganancias desde centros comerciales completos, compañías automotrices y restaurantes, entre otros. Pero ya sabiendo sí me genera pues inseguridad, preocupación también, no me siento tranquila. Pero donde no ha podido prosperar quien tiene una recompensa por su captura histórica de 20 millones de dólares y a diferencia del Chapo Guzmán es en obtener su propia marca registrada. En estos documentos públicos que en primicia obtuvo Noticias Univision, se confirma que una familiar trató de registrar su nombre en 2017 para programas de radio y televisión, actividades culturales, papelería, entre otros. Pero el gobierno negó el registro de marca en 2018 por falta de pago en los trámites. Apenas en octubre pasado y por segunda ocasión en aproximadamente seis años, las autoridades norteamericanas han tratado de incautarle los bienes a Rafael Caro Quintero, en su mayoría ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero de acuerdo con abogados especializados, eso no será posible dado que absolutamente todas sus casas y propiedades están a nombre de otras personas. En Jalisco, México, Axiri Cárdenas, Camarena, Univision. Gracias por ver el video.